Con este grito altanero, Mar Mar Pacheco en el tren potencia de un rayo Se viene a identificar otro cantor de este barrio Otro cantor de este barrio Tú es mi señor de la copla, tú es mi señor de la copla y tenor de todo el llano Porque sí que quedó duda, escuché Cristian Pereira, yo soy el más veterano Dicen en las otras partes, Rubén Bonilla donde me escuchan cantando en todo el cajón de Apure Lo asegura mis paisanos, lo asegura mis paisanos Que si el rey de Florentino, que si el rey de Florentino no se muere tan temprano Que el perro lo hubiera hecho, palabra de hombre lo que no pudo hacer el diablo Música Señora yo soy del llano Yo soy del llano y es que lo llevo en el pecho Le canté y le cantaré porque me sobra derecho Porque me sobra derecho Todos gritaron alegres, todos gritaron alegres al saber de mi regreso Me ausente para seguir, me ausente para seguir al camino del progreso Paso que estoy disfrutando, mujer bonita de mi voluntad los hechos Quiero expresarle a mi patria que lo que en el alma siento Que lo que en el alma siento Y a todo el llano infinito, y a todo el llano infinito Donde los lleneros recios Para bajarse el entorno no están pensando morir ni rezando para nuestro Mi patria que lo llevo en el alma siento Y a todo el llano infinito, y a todo el llano infinito La vida es de mi patria que lo llevo en el alma siento Gracias.